Buenos días, mi nombre es Claudia Arroyo de la Escuela Profesional de Economía de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión vengo a presentarles brevemente mi tesis, Seguros de Salud y sus efectos en la rentabilidad de las pymes en Lima Metropolitana del 2012 al 2022. A nivel global, la necesidad de seguros ha aumentado debido a situaciones cada vez más comunes que generan incertidumbre en la vida personal, como el terrorismo, la inseguridad ciudadana y los desastres naturales. Los gobiernos de los países más desarrollados han promovido legislaciones que fomentan la contratación de seguros mixtos y privados para evitar responsabilidades económicas en caso de desastres masivos. El aumento de la demanda de seguros de vida ha llevado a una mayor competencia entre las compañías aseguradoras para poder cubrir el creciente mercado. A nivel nacional, se ha habilitado una ampliación significativa del ámbito de seguros, tanto para empresas nacionales como para las de origen extranjero. En cuanto al desarrollo del mercado de seguros peruano, se espera que el cociente entre las primas del sector y el PBI, que muestra la relación de los ingresos del sector, aumente del 1.74% al 1.86%, aunque este porcentaje tenga una dinámica diferente al resto del sistema financiero, este presenta una tendencia de aumento constante y sostenido. En esta ocasión, mi problema general es ¿De qué manera influyen los seguros de salud en la rentabilidad de las pequeñas empresas en Lima Metropolitana en el periodo de 2012 al 2022? Mis problemas específicos son ¿De qué manera influye el incremento de primas correspondientes de seguros de salud en el incremento de las ganancias netas de las pequeñas empresas en Lima Metropolitana en dicho caso? ¿De qué manera influye el incremento de las primas correspondientes de los seguros de salud en el incremento de valor de activos y el incremento de beneficios después de impuestos en dichas empresas en el periodo establecido? Y por último, ¿de qué manera influye el crecimiento de las primas correspondientes de los seguros de salud en la rentabilidad con respecto al capital de estas pequeñas empresas en Lima Metropolitana en el periodo de 2012 al 2022? Se determina que durante el periodo de 2012 al 2022 en Lima Metropolitana se encontró una correlación positiva alta entre los seguros de salud y la rentabilidad de las pequeñas empresas Además, se detectó una relación lineal positiva entre la cantidad de personas inscritas en los seguros de salud y las ganancias de las empresas Asimismo, se puede concluir que aunque hay una correlación estadísticamente significativa entre estas dos variables, no hay una relación concluyente entre ellas Como recomendación tenemos La inversión en seguros de salud debe incrementar porque implica invertir en la salud de los colaboradores de una empresa emergente lisménea que no puede cubrir con gastos altos en cuanto a hospitalización o a un recurrente parón operativo ya que se puede ver perjudicada en alta medida su probabilidad Es conveniente que existan programas de asesoramiento y fomento de conocimientos de distintos seguros de salud ofrecidos por las aseguradoras del país Estas permiten no solo una disminución del riesgo asumido por las pequeñas empresas en Lima Metropolitana Inclusive permiten una capacidad de ahorro a largo plazo puesto que muchas cuentan con el beneficio de la devolución de la suma monetaria al terminar su vigencia Es relevante tomar decisiones informadas al adquirir seguros de salud ya que, a pesar de obtener cobertura para parte del riesgo aún pueden existir siniestros imprevistos asociados a las acciones tomadas Es decir, que el que garantice una atención médica no implica generar conductas de riesgo lo que forma parte de una práctica esencial para preservar la seguridad económica y personal de las personas y sus bienes Gracias Gracias